Y la reina conoció el mar, lo presentía, lo adivinaba aunque nunca lo había visto. El mar y ella, Isabel, nacida en la meseta, lúcida y grave, corazón de niña y voluntad de piedra, timonela segura del borrascoso, barco de Castilla, color de trigo el pelo de Isabel, ojos azules y transparentes con irisaciones áureas y verdosas. Dentro del pecho, el martilleo del mar, la serenidad del mar que ella jamás había visto, mar soñado y ansiado desde Castilla, desde siempre. Ahora, Isabel está en Sanlúcar, embebecida entre palmeras y arrayanes. Duendecillos musicales le alivian incluso el peso de la corona. Hace poco que Isabel ha tenido un príncipe, un niño de hombre, Juan, y la maternidad reciente le predispone a la fascinación. Esta Sanlúcar infantil, juguetona, voluptuosa, fragante, la hipnotiza. Ella la conocía a través de los trovadores y juglares mesetarios que lamentablemente cantaban de memoria. Pero Sanlúcar no cabe en trovas y romances, ni siquiera cabe en las palabras, acaso en la música, en la secreta música del río. Lejanos parecen ahora los recios troveros castellanos, aquel coplero supersticioso y sobrecogido alrededor del degollamiento de don Álvaro de Luna. Majestades, los duques de la casa de Medina Sidonia ponen a vuestros pies el señorío de Sanlúcar, borde de la mar Océano, por donde el sol se esconde cada tarde. Buenas tardes, amigos de Ocho Televisión Jerez y de la Fundación Puerta de América. Estamos también con un personaje muy relacionado con nuestro mundo histórico de Sanlúcar y es ella, Pilar González de Gregorio Álvarez de Toledo. Pilar, muchas gracias y bienvenida a Ocho Televisión. Gracias por haberme llamado. Cuando hablamos de los duques de Medina Sidonia, de Sanlúcar, ¿qué significa para ti, para tu familia, el ducado y ser descendiente de Guzmán el Bueno? Bueno, pues significan mis raíces. Significa que eso lo he sabido yo desde pequeña, que he visto que era algo que estaba marcado en la ciudad de Sanlúcar. Desde pequeña, que yo siempre he sentido mucho cariño y mucho tirón por Sanlúcar, siempre me gustó y siempre me atrajo. Y siempre vi esa huella de la familia, esta iglesia, el escudo. Me di cuenta que esas raíces que yo tenía de familia también eran las raíces de la ciudad y de otros sitios relacionados con nuestra familia que durante muchos siglos estuvieron muy unidos y ellos pues fueron promotores, los marcaron de alguna manera. Y entonces es un nombre que significa también unas raíces y un pasado para muchos sitios de Andalucía. Y cuando se ha desarrollado tu vida también intelectualmente, histórica, literaria, como escritora, ¿en qué medida ha influido ese bagaje histórico de tu familia? ¿Esa necesidad de contar cosas? Bueno, yo pienso que lo que sí ha podido influir sobre todo es que te pone en contacto con el pasado y de alguna manera te interesa, enseguida lo conoces, lo incorporas, ese pasado y entonces lo estudias más. Entonces te pone en contacto con una serie de cosas antes que a lo mejor si hubiera nacido en otra familia. Entonces de alguna manera yo me he sentido atraída por todos estos temas históricos, por el arte, por el pasado en las ciudades, por las señas de identidad, por ese mundo tangible del pasado que está, que existe en los centros. Y yo me he sentido atraída por eso, quizá a lo mejor también por haber sido consciente de que ese pasado formaba parte de nosotros de una manera un poquito especial. De una manera especial. Cuando tú escribes y en concreto la novela histórica, ¿qué diferencias ves tú en la manera de escribir normal y ese contenido histórico? Que tú también haces acopio de personajes históricos para trasladárselo a tus lectores. Bueno, yo la verdad he escrito una novela histórica, luego he escrito bastantes otras cosas, no tantas como quisiera porque ahora mi trabajo no me deja y a mí me cuesta mucho escribir y mucho tiempo. Yo lo hago con mucho tiempo y con mucha dedicación y entonces cuando realmente estoy escribiendo me tengo que dedicar casi exclusivamente a eso. Y ahora no puedo porque tengo un trabajo que tiene una parte de vida social también importante y de tener que acudir a muchos actos culturales y todo y no me deja tiempo. Pero la novela histórica, yo creo que en los sitios tan marcados de historia como Sanlúcar, como en estas zonas, todos tenemos una novela histórica. Porque todos hemos vivido en una ciudad con un riquísimo patrimonio histórico. Hemos oído las historias de los abuelos, de otras generaciones pasadas, siempre nos han contado esto en la época de la guerra. Creo que la novela histórica es una novela para todo el mundo. ¿Y le sigue interesando al ciudadano normal ese tipo de escritura? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sirve para formarlo, para darle cultura además, Pilar? Bueno, yo creo que sí, porque además muchas cosas están basadas en la memoria. Las costumbres, los ritos, las tradiciones, las ferias, las fiestas y luego las pequeñas historias de cada familia. Lo que hicieron en ciertos momentos importantes en la época de la guerra, cuándo nacieron los abuelos, cómo era la vida entonces. Entonces, o sea, que hablamos de la gran historia, pero todo el mundo, todo el mundo ha sido protagonista de la historia. Cuando sabemos que vienes y vas a Sanlúcar constantemente durante el año, ¿cuáles son las razones principales que te provocan esa llamada, que te hacen volver cada ciento tiempos? Pues mira, a mí es que me encanta Sanlúcar y si no vengo más es porque ahora no puedo, porque ahora también tengo una serie de cosas de las que me tengo que ocupar en la provincia de Soria, que heredé de mi padre y también por mi trabajo en Madrid. Pero a mí me encanta Sanlúcar, a mí el colorido de Sanlúcar, la vida. Siempre desde pequeña me sentí muy atraída y siempre me sentí parte de esto y me encanta venir. Cuando llevo un tiempo sin ir a Sanlúcar, la verdad es que lo noto y no me gusta. Me parece que tengo una parte de mí que ahí estoy renunciando a ella. Desde fuera se pueden ver las cosas de manera distinta. Te lo digo porque tú que eres una enamorada de Sanlúcar, quizás también puedes ver con más objetividad cómo somos los sanluqueños, cómo sacamos adelante nuestro día a día. Tú tendrías a lo mejor alguna recomendación más específica que dirías, pues mira, a mí me gustaría que Sanlúcar se encaminara por aquí o por allí. Bueno, yo lo que pasa es que soy muy poco de juzgar. Yo más que nada soy de observar. Yo soy muy espectadora, ¿no? Y entonces a mí me gusta la manera de hablar de Sanlúcar, lo abierta que es la gente, el sentimiento, digamos, bastante optimista de la vida a pesar de todo. Porque incluso aunque cuenten cosas tristes, que estamos pasando una crisis muy difícil, un momento económico muy difícil, pues lo cuentan con alegría, con gracia, porque les divierte divertirse. Entonces, pues, ¿qué es lo que me gustaría en Sanlúcar que se hiciera más? Pues que se apreciara más ese enorme fondo histórico que tenemos, que eso lo vivieran como una riqueza, que lo potenciaran más. Yo creo que se podría conseguir en Sanlúcar que ese patrimonio histórico, pues fuera una fuente importante también económica y que se le sacara más partido. ¿Para eso tendrías alguna fórmula, algún instrumento, alguna receta mágica o constancia del día a día y que todos nos pusiéramos las pilas, por decirlo de alguna manera? Hombre, yo creo que habría que ponerse las pilas en cuidar lo que queda. Tú no has dicho lo que queda. Sí, cuidar lo que queda, porque ha habido muchas agresiones, entonces cuidar el patrimonio que nos queda, las calles, cómo se restauran las casas. A mí me ha parecido muy peligrosa esa última corriente que ha habido rompedora, de poner de repente algo más moderno, que choque, que se note, pues verdaderamente muchas veces es tremendo. Por ejemplo, si uno va a Venecia, si uno va a Italia, si uno va a unas ciudades que están ya muy marcadas por un patrimonio histórico, es más, a veces yo prefiero una imitación que no algo rompedor, que ya te saque de ese contexto de esa manera y que es muy agresivo muchas veces. Entonces yo pienso que debería cuidarse ese entorno de Sanlúcar, deberían cuidarse incluso los viejos comercios, incluso aunque cambien de manos, pero que esa fisonomía antigua y tan bonita de Sanlúcar no se perdiera. Se puede mantener, ¿no? Y luego hay un patrimonio también inmaterial en Sanlúcar muy importante y entre ellas está la Basílica de la Virgen de la Caridad y la propia patrona de la ciudad. ¿Qué es para ti la Virgen de la Caridad, Pilar? Bueno, pues la Virgen de la Caridad para mí es una gran devoción que yo siento y yo todos los años voy y no me gusta nada estar fuera de Sanlúcar en la Virgen de la Caridad. Participo, estoy, para mí es como un revanso de paz el ir allí a la novena, que la cuidan muchísimo, con la música, con las flores y es un momento, un momento de emoción para mí muy bonito y necesario. Y la procesión, es decir, esa expresión procesional, nosotros en nuestro sur, en todas estas ciudades necesitamos muchas veces ser extrovertidos incluso con la fe. Esa manifestación de la procesión de la Virgen de la Caridad, ¿cómo la ves o la vive? Pues algo muy bonito, una expresión de fe popular, bueno, todo esto, como sabemos, empezó con la contrarreforma, pero es que corresponde mucho a la manera de vivir afectiva, religiosa de todo un pueblo. Y luego el cómo se cuida, ese paso tan bonito, los nardos, es que es de una plasticidad, de un equilibrio y luego la emoción de la gente, porque a muy poca gente deja indiferente la Virgen de la Caridad y eso se ve porque todo el mundo está en la calle, la gente está un poquito más arreglada, están muy atentos a ese paso, se vuelcan con esa patrona, el paso es maravilloso, el recorrido que se hace por Sanlúcar, yo le tengo un cariño enorme y me parece muy bonito y me parece muy enriquecedor y me parece una mirada interior y que se exhibe ese día y que es muy necesario que continúe y que no se pierda. Aparte de las cuestiones religiosas, aparte de las cuestiones de fe, creo que es una buena cosa del ser humano que se exprese en algo tan bonito como esa procesión de la Virgen de la Caridad. Aquí en Ocho Televisión hay un programa de Semana Santa, cofradiero, muy importante, de esa experiencia que tú tienes de las vivencias en Sanlúcar de Barrameda en torno a las cofradías desde tu infancia hasta ahora, ¿tú crees que hay un movimiento más social en torno a ese seguimiento de las cofradías o de la fe propiamente dicha? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que hay las dos cosas, porque siempre en la vida lo religioso ha estado mezclado con lo humano y por eso lo usó la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica cuando llegó el Concilio de Trento, precisamente el barroco, es una creación del Concilio de Trento y de la Iglesia Católica para luchar con el protestantismo, que era más aséptico, más desprovisto de símbolos, más intelectual, digamos. Entonces la Iglesia Católica se sirvió también de esas tradiciones que existían incluso desde el mundo romano para ponerlas al servicio de la religión y para que expresaran la emotividad, el ansia de belleza de un pueblo también. Es que eso es muy bonito, ponerlo al servicio de Dios. Por eso también la música y por eso tantísimas cosas. O sea, yo creo que esa visión de la Iglesia fue una misión civilizadora, fue una gran misión civilizadora de Europa, porque era el poner todo ese prestigio de esa belleza, de ese arte, con mayúsculas, al servicio de Dios y muy educador de los espectadores que estaban en contacto con cosas maravillosas, que eran de todos y que las podían ver y que eso de alguna manera tenía un impacto en su manera de vivir, en su manera de ver la vida. Sí. Sin embargo, hay alguna línea de bárrocos o de sacerdotes en los cuales hacen especial hincapié en que no se produzca un distraimiento en torno simplemente al guato estético o a la apariencia y el sacrificio de lo más profundo de la religiosidad, a lo mejor, ¿no? Por supuesto. Es que hay las dos cosas. Es muy difícil separar una cosa de otra. Y además cada uno vive la fe de una manera. Pero ¿por qué va a ser mala la belleza? ¿Por qué va a ser mala la exhibición de la belleza? Yo pienso que ese empobrecimiento de los ritos que se produjo en el Vaticano II, no sé yo si en nuestra Europa ha sido tan positivo, porque yo no he visto que la práctica del catolicismo haya aumentado. Y yo me acuerdo que aquella religiosidad que vivíamos de niños, ese misterio de la misa, en latín, de espaldas, a mí es algo que me encantaba. O sea, yo de alguna manera creo que nuestra educación artística, que nuestra educación de la belleza, que es algo muy noble del ser humano y muy espiritual y que también te conduce hacia Dios, el que eso lo potenciara la iglesia católica ha sido una gran riqueza. Y eso ha redundado en que la gente se eduque paralelamente en sus conocimientos religiosos y en los artísticos, porque hay una línea de arte que se está manteniendo a lo mejor exclusivamente o principalmente por las cofradías. Yo creo que ha sido en general muy positivo, porque todo lo que sea apartar al ser humano de lo más inmediato, de lo más miserable, de lo más material, digamos, todo lo que sea darle una trascendencia y ponerle en contacto con cosas mejores, con cosas más bonitas, con cosas culturales, siempre le va a hacer evolucionar positivamente y que además le va a producir un sentimiento religioso y un sentimiento de emoción, pero ya es una emoción siempre buena y una emoción provocada por algo más espiritual y más intelectual también. Cuando hablamos de divulgar la cultura, si te oímos hablar a ti, habrá personas que dirán es interesante lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. ¿Tú crees que para decir una cosa hay varias maneras? ¿Está también la elegancia como parte de transmitir el fondo de las cosas? Bueno, yo creo que es una manera de expresarse, que quizá a unos les guste más de una manera y a otros de otra. Yo de lo que quería hablar sobre todo es de la emoción estética. Y esa emoción estética en Andalucía hay una gran dosis de emoción estética que es muy buena. Y para eso, eso lo ha usado la Iglesia Católica, para hacer llegar la religión al fondo de los ojos y del corazón de la gente. Y aunque no hiciera llegar la religión, lo que hace llegar siempre es bueno. Que no cabe duda que después se mueven una serie de cosas, pues siempre se mueven en el ser humano, con todo. Es muy difícil separar qué es lo que es vanidad, qué es lo que es... Nadie somos perfectos, pero incluso la navanidad, si se encauza, sí se encauza mejor. Sí, el fin lo justifica, ¿no? Claro. Ese paradigma de la manera estética de presentar la religiosidad está en la Virgen del Rocío. Bueno, ¿qué opinas al respecto de esa manifestación religiosa de casi toda Andalucía, que es la Virgen del Rocío? Bueno, pues también maravilloso, también una fiesta preciosa, una virgen maravillosa, que también tiene, bueno, que duda cabe, una enorme influencia en toda Andalucía. Yo he estado tres veces en el Rocío, me gusta mucho ver por lo menos cuando sale la hermandad del Rocío de San Lucas y verla salir a la hermandad y hacer por lo menos un poquito el camino. Yo lo he hecho tres veces. Es fantástico el Rocío, por supuesto. Todas las, digamos, todas esas tradiciones religiosas andaluzas a mí me gustan. Y ese contenido espiritual te ha llenado esos tres caminos del Rocío, es decir, has cogido… También, también porque yo soy religiosa, pero yo quizá siempre digo que yo tengo la fe del carbonero, que es la que mi biografía me permite, pero esa fe ha estado, en mi caso, muy potenciada por la emoción estética, desde pequeña. ¿Y cómo ves tú a las nuevas generaciones en torno a compartir esa fe, Pilar? Pues mira, yo lo que sí veo es que a lo que son el fenómeno de las procesiones, de la patrona, de las cofradías, mueve a la gente y le pone en contacto con la iglesia, a lo mejor gente que si no, no pisaría en la iglesia. O que solo la pisa a veces en esos momentos, pero por lo menos la pisa. Vale la pena. Vale la pena. Por lo menos queda ese pozo de religiosidad, de tradición, de belleza, ese pozo de la parte noble del alma humana. Entonces, pues bueno, pues habrá una serie de gente que esos días pues son costaleros, son nazarenos, se ponen debajo de un paso. Si eso se lo quitas, estarían todos los días de botellón. Bueno, pues esos días no estarán de botellón a lo mejor, o a lo mejor se van luego, pero no hay solo botellón, hay otras cosas. Vamos a ir unos momentos de recomendaciones en Ocho Televisión, pero antes nos podrías esbozar para abordar la segunda parte del programa. ¿Algún proyecto literario o de escritura que tengas ahí todavía guardado en el cajón para cuando tu tiempo de trabajo te lo permita? Sí, bueno, tengo dos proyectos literarios guardados en el cajón. Uno está hecho ya, que estamos luchando por él, porque fue un encargo que me hicieron. Fue un encargo que me hizo un jesuita amigo mío y fue un libreto de ópera que ya escribí y está la ópera ya terminada sobre San Ignacio de Loyola. Y ahí tuvimos un primer encargo que no funcionó y ahí estamos buscándole una vía, porque además el músico es estupendo, que es Tomás Aragüez, un especialista en música religiosa y un compositor que ya tiene una edad absolutamente maravilloso, porque además no es una música muy contemporánea, es una música moderna, pero una música con mucha armonía, una música que puede gustar a todo el mundo. Y lo hice, fue una labor difícil porque lo hice por encargo y basándome en el libro Solo y a pie del padre Tellechea, que es la biografía más bonita, digamos, y más poética de San Ignacio de Loyola. Entonces lo hicimos con una visión también un poco cercana al music, en el sentido de que la gente se... al music y a la ópera barroca. Es decir, que la gente se enterara de lo que es la vida de San Ignacio y se involucrara y le divirtiera conocer qué es lo que pasó, cuál fue su vida, en síntesis, digamos. Entonces, por lo cual, pues el coro tiene mucha importancia porque el coro actúa de narrador y ahí estamos para sacarla adelante, que espero que con el tiempo sí lo consigamos, porque, bueno, se sabe que poner una ópera en marcha es un proyecto caro y complicado, pero ahí estamos. Y luego tengo una novela que la tengo, digamos, vendida y firmado el contrato a una editorial muy buena, pero que desde hace tres años no encuentro el momento de poderla escribir. Pues vamos a ir a unas recomendaciones de 8 Televisión. Estamos con Pilar González de Gregorio. Volvemos de un ratito aquí en Puerto de América. Hasta ahora, amigos. ¡Gracias!